Estuvimos articulando con tres organismos nacionales como SPAMI, Banco Nación y por supuesto LANCES. Ustedes nos han cubierto en otras oportunidades cuando hemos trabajado sobre la necesidad de visitar la puna y poder llevar las prestaciones los más cerca de la gente. Hemos trabajado con poblaciones del Peñón, Los Nacimientos, Antofaya y la Villa de Antofagasta. Más de 200 prestaciones en dos días intensos de trabajo, en donde hemos dado todas las coberturas y los asesoramientos posibles en tema previsional, prestacional a través del PAMI y también como bocas de pago a través del Banco Nación. ¿Qué va a pasar finalmente en Antofagasta de la sierra donde en teoría podría llegar a cerrar el correo argentino? ¿Y cómo ya están articulando y trabajando con el Banco Nación para otro tipo de operaciones? Esa ha sido una de las razones por las cuales hemos adelantado nuestro operativo para hacer el cambio de boca de pago de las personas que cobran a través del correo argentino, lo hagan a través del Banco Nación. Por supuesto que son trámites que llevan un tiempo, se hacen ahora y van a impactar en 15 o 20 días, con lo cual este mes de octubre van a cobrar a través del correo argentino y a partir de noviembre lo van a hacer a través del Banco Nación. ¿Ustedes quieren un cambio cultural de la gente y la avanzada tecnología para que entiendan esta situación, las billeteras virtuales y demás? Sí, nos va a llevar un tiempo, nos va a llevar un tiempo esto, pero estamos trabajando en coordinación con el municipio que también está mejorando los sistemas de conectividad y también estamos trabajando con familiares de los adultos mayores, hijos o nietos que en esta oportunidad lo han acompañado, han escuchado las nuevas formas y por supuesto que la transición va a contemplar a las personas que necesiten mantenerse en el sistema analógico hasta tanto se adapten a los sistemas digitales. Doctor, al cambio del tema, planos políticos, ¿qué opinión le merece? Es un tema que se viene hablando mucho de la situación del veto al aumento que había otorgado el Congreso para las jubilaciones, el veto del Presidente y la discusión mediante a este tema. Yo creo que la situación es compleja, que los jubilados merecen cobrar más, pero también creo que estamos en una situación en la que no debemos debiarnos del camino de lograr este déficit cero, no gastar más de lo que tenemos y tratar de organizarnos. Yo creo que a medida que el Presidente vaya logrando sus objetivos, va a ir mejorando la condición remunerativa de los jubilados, de hecho todos los meses hay un pequeño aumento conforme a los índices inflacionarios. Estas prácticas digamos irresponsables que algunos hacen decir, hay que pagar más, sí hay que pagar, pero ¿de dónde? Porque el problema es que, por ejemplo, anoche lo escuchaba al Vice-Rector de la UBA, a Jacobiti, que decía, bueno, yo estoy de acuerdo con el déficit cero, la discusión es cómo. Entonces yo quiero que haya déficit cero, pero también quiero que le aumenten un 50% a los docentes universitarios. Bien, ¿de dónde va a salir ese recurso? Esta es la pregunta. Por supuesto, todos queremos que los demás tengan mejores ingresos, pero bueno, hay que trabajar para que haya mayores trabajos registrados, mayores aportantes, el sistema previsional esté más consolidado, porque acá el problema es que durante muchos años hemos desfinanciado el sistema previsional y hoy nos tenemos que hacer cargo de esa deficiencia. ¿Doctora cree que se puede pagar algún tipo de costo político en esta semana por el tema reclamo universitario, lo que viene pasando con temas de jubilaciones? ¿O son situaciones que la gente no entiende? Yo creo que puede haber un costo político, pero eso tenemos que construir sobre la verdad. Nosotros de una vez por todas tenemos que hacer lo que se debe. Yo sé que es difícil, no negamos, la situación es compleja, recorro la provincia de Catamarca, recorro la provincia de La Rioja y la de Santiago, que son las tres provincias que tengo bajo la jurisdicción de la regional. Y sé y me consta lo difícil de la situación, pero tenemos que ordenar, tenemos que sincerar para que en un plazo no muy largo, lo más próximo posible, las cosas puedan mejorar. ¡Credito Argentino te da una mano!